¡Muy buenas noches! ¡Hola! Llega la noche del domingo y con ella las emociones más profundas. Mientras, hacen su entrada en este momento nuestras grandiosas anfitrionas, Karina Aljarauri, Evelyn Díaz y Sabrina Gómez. ¡Muy bien! ¡Muy buenas noches! Hemos invadido este espacio y hemos decidido que este va a ser nuestro horario a partir de ahora. Grandioso. Vuelve a la televisión dominical. Hola, tenemos un par de años más, pero no hemos cambiado mucho, nos dimos cuenta que no. Que seguimos siendo exactamente igual. Bienvenido a todos, estamos aquí, Evelyn Díaz. Hola, muy buenas noches a todos los amigos dominicanos. Aquí estamos en, bueno, un pequeño ensayo. Digamos que sí. Un ensayito. Hola, hija. Para calentar. Hola, madre. ¿Cuánto te extrañaba? Long time no see. ¿Cuánto las extrañaba? Hola, Karina. Hola. Falta el fósil de Ivonne que no pudo estar. Pero está más adelante con nosotros, que no te oiga. En alguna tumba debe andar. Hoy tenemos una invitada muy especial, querida por nosotros, admirada. Una persona que, bueno, ha sido el pilar para muchos. Y vamos a chancearla en el día de hoy. Exacto. La vamos a tratar bien. ¿Tú crees? Tranquila. Yo creo que sí. Chas Notavares está en la noche. Como me diga Fosy de a mí también. Aquí no va a caer una copa. No, no, no. Aquí no cabía. Aquí no cabía. Aquí no cabía. Aquí no cabía. Señores, digan ustedes de su corazón y la nostalgia que deben tener en este momento. Sí. Tú sabes que yo llevo nostalgia, pero la nostalgia es como recordar con tristeza. A mí me da mucha alegría recordar el proyecto. Nosotros la pasábamos muy bien. Nos divertíamos mucho. Nos divertíamos honestamente. O sea, lo que salía al aire era por la química que siempre hubo entre nosotras, incluyendo Ivonne en la etapa que estuvo Ivonne también. Sí, Karina hizo ya en la etapa final de su programa Lunática, hizo un reencuentro de Grandiosas en Lunática y fue bastante exitoso. La gente se volvió a Lunática. No, es que fue un proyecto sumamente exitoso. Sí, sin embargo fue un proyecto que en inicio no se entendió. Ah, tú crees, Karina. Cuando el proyecto salió, sí, cuando el proyecto salió, bueno, porque era un formato donde había un facitor como este, habían tres mujeres, que parecía más un noticiero que un programa de variedades, que era lo que era finalmente. Claro. Y en principio yo recuerdo que ni siquiera no nominaban ni no categorizaban porque no sabían cómo hacerlo. Pero yo creo que luego que pasó el tiempo, la gente se adaptó al formato y la verdad es que yo todavía hoy, yo no sé si le pasa a ustedes. Te tienen que hablar de Grandiosas. No, me paran en la calle y me dicen, ¿cuándo vuelve a Grandiosas? Y yo digo, pero eso hace demasiado tiempo. Esas son las que llegaron para quedarse. Sí, claro. Entonces uno tiene que poner como el oído en el corazón del pueblo, pero también. En el bolsillo. Pretendiendo. La plata, la plata. Claro. Que los patrocinadores. Sí. Bueno, pero si hacen una junta de firmas en una de esas tantas plataformas que existen y hay más de un millón de firmas. Habla una cosa en Facebook. Yo prometo que volvemos siempre y cuando todas las integrantes de Animadas. Claro, el dominicano y la dominicana siguen mucho a sus figuras. Sí, es verdad. Y tener participación quizás con un carácter mucho más interactivo ahora, porque las redes son otra historia. Sería un palo. No, y que lo interesante de este tipo de proyectos es que, aunque nos llevemos completamente bien, somos muy diferentes. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, se hace, hay un debate y hay un diálogo donde, con respeto, cada quien plantea su posición. Entonces, eso logra conexión con diferentes personas. Tú eras la más conservadora, Evelyn. Eso era un ojo obvio. Depende. Ella me tiene desacreditado. Camerino, no te sabía. Ya lo sé. ¿Cuál era la más conservadora? Porque en Camerino había otro programa. Sí. Entonces, tú más directa, que lo tuyo nunca fue personaje, porque tú eras así, Sabrina. No creo que es ninguna persona. No, aquí no hay ningún personaje. Pero tú eras como el punto medio. Ahora se la pasa. Sí. Digamos, lo que pasa es que yo como que me desahogaba. Bueno, tú lo sabes, yo he trabajado contigo. Claro, claro. Tan bella. Ella tenía sus momentos. Sí, ella tiene su aquel, tú sabes. O sea, con la abuela es muy buena. Había que abrir gas. Sí, Sabrina y yo nos recogíamos. Exacto. Ope tu vega. Como dice un amigo, zapto. Exacto. Pero sí, yo creo que fue un muy buen proyecto, pero en gran medida tiene que ver con eso, que éramos totalmente diferentes. Yo creo que la gente empezó, mucha gente a identificarse con Sabrina, mucha gente conmigo, con Evelyn, con Ivonne en su momento. Y yo creo que eso fue, esa dinámica y el estar representada a mucha gente en diferentes personalidades, yo creo que hizo que funcionara. Es maravilloso. Señores, yo advertí al inicio del programa que tanto Kelvin como todo el equipo iban a sufrir hoy, porque yo que me basto y me sobro. Y entonces, no, pero control, control, Diana, contrólate todas, controlémanos. Ahora vamos a hacer una pequeñita pausa. Sí, que está bien, que está bien. Exacto, que le demos para allá, porque ya están grandiosas. Un ventolín, un ventolín. No, las dejo ir. ¡Hey! Grandiosas las noches del domingo lunes.